13 días de conflicto en la línea 60. La justicia pidió que se normalice este servicio. ¿Se acató la orden o no, Silvana? En realidad no, Adrián. Muy buen día. Y uno se encuentra con esta situación. Llega la parada de colectivo, espera y se da cuenta que ninguna unidad está pasando en ninguno de los ramales. No hay recorrido. Los trabajadores al menos intentan sacar las unidades, pero la empresa que dice, sin cobrar boleto no tenemos respaldo para los pasajeros, un seguro. Y es por eso que no se está cargando el gasoil. Vemos acá una señora. Señora, usted se acercaba acá a la parada, necesitaba tomar el 60. Sí, sí, para ir a trabajar. ¿Hacia dónde se dirigía? Hasta allá, Cucho. Hoy no va a haber servicio, creía usted que sí. ¿Cuál es la alternativa para poder viajar? Y no sé, yo estaba andando con esto, porque este me lleva, el que me lleva a ese. ¿Conectar con el susto? Y la vez que vengo, siempre están de paro. Pero ha podido viajar quizás sin abonar el boleto. Porque los choferes hacían esto como medida de fuerza, pero hoy, sinceramente, ya no hay colectivo. No, ya no hay, por eso sí. Ahora me voy a tomar otro colectivo, me voy a tomar otro. ¿Otro colectivo? ¿Subte? Quizás. No, no, colectivo. ¿Taxi? No. ¿Por qué? No, 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 porque tengo otro que me deja acá, ¿víos? Por eso. Sí. Pero bueno, acercarse hasta la parada sin saber lo que iba a ocurrir. Por eso, sí. Sí, la verdad que sí, siempre tengo este problema, siempre. Lo que hace a nosotros. ¿Qué pasa? Te estoy recuperando, siempre lo que tenía. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.